Un argentino se acercó a Dios y le preguntó ¿Por qué le iba tan mal a la Argentina? A lo que Dios le respondió, los he castigado, con el peor castigo que puede recibir su nación para siempre. Entonces el argentino le preguntó, ¿Por qué ha hecho eso? ¿Y por qué antes se castigaban ustedes solos? Antes ustedes traicionaban a su propio pueblo para hacer un negociado con un extranjero u otro extranjero hasta destruir a todos sus hermanos. Entonces yo ahora los sentencio a que los gobierne Macri para siempre. Ni bien Dios dijo esa última frase un argentino se despertó gritando horrorizado de un sueño o de una pesadilla. Aunque no lo parezca, esta es una parábola kirchnerista macrista de la multipartidaria hegemónica, ¿no? La patria es el otro, vengo a proponerles un sueño que lo copiaron al mismo tiempo Néstor Kirchner y el Rabino Bergman y que se lo premia Juan Domingo Braden en el Centro Cultural Caras y Cajetas llevándose el premio a Puerto Rico como hace Rodolfo Walsh citado por Florencia Santud que cuando cita palabras de Rodolfo Walsh altera la cita de Walsh en una universidad que tiene a Rodolfo Walsh entre sus rostros más y... en fin bueno hoy empezamos Show Me The Money que aparece en la revista Magazine que hago yo que se llama La Reconcha de Tu Hermana y Show Me The Money también es una revista que hago yo y bueno son revistas de debate político que bueno ahí está así nos va así que capaz que capaz que se cumple, ¿no? el castigo de Dios vaya uno a saber yo gracias a Dios soy ateo decía Bertrand Razer me parece que hoy más que nunca hay que serlo